Bueno, qué tiempo más favorable que está siendo para la Semana Santa. Qué buen tiempo, ¿verdad? Una cosa que siempre lo estamos diciendo constantemente desde que ha empezado la Semana Santa. Pues Gustay es el nombre en inglés que lleva esta cafetería, que es una preciosidad muy bonita. Y una terraza preciosa donde, bueno, estamos viendo desde aquí las procesiones tan tranquiles, tan ricamente, tomándonos, pues, alguna cosita, un cafelito, una manzanillita, bueno, cada una copita, cada uno lo que le apetezca. Y es que estamos en Ramón y Cajal, una calle muy céntrica, junto a la Alameda, la estatua tan conocida. Y vamos a hablar, pues, con sus propietarios encargados que han cogido ya una cadena, porque hay otras, si os acordáis, en Plaza del Mar, que se llama Gustay, pues los mismos propietarios, que es de Rebeca Rentero, Alberto Rentero, lo tenemos aquí, que va a ser el portavoz de la familia hoy para hablar un poquito de la idea. ¿Cómo está, Alberto? Muy bien, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, buen tiempo, Gustay, bueno, el nombre es muy bonito, me gusta, que es igual que la otra cafetería, ¿no? Sí, bueno, digamos que es una idea, una filosofía nueva, comida, servimos comida también, aparte de tener un muy buen café, café capuchino. Comida saludable, un buen ambiente, música, envidia de humor y, bueno, pues esta es nuestra segunda cafetería y ahí vamos trabajando. Bueno, lo de la comida también está muy bien porque está enfocada a comida sana, un plato de pasta, comida ligera y unos precios muy estupendos porque está viendo la carta y son unos precios muy baratitos, muy asequibles, un cafelito, un eurito, o sea, que son cosas que sí que se lo pueden permitir, que muchas veces estar en el centro pensamos que es muy caro venir a tomar algo al centro de la ciudad, ¿no? Y no es así. Bueno, pues en fin, todo el mundo sabe que con estos tiempos de crisis hay que ajustarse un poco al tema de los precios. Intentamos captar, digamos, todo tipo de clientes, desde gente joven, gente mayor, familias y, bueno, tenemos unos precios, como estábamos comentando, muy al alcance, ¿no? Alberto, ya como empresario, tú has viajado mucho, más o menos valoráis en este tiempo de Semana Santa, muchos empresarios, personas de negocio, seguían un poco de lo que es la Semana Santa para ver cómo va a ser el verano. ¿Cómo has visto la Semana Santa aquí en Marbella, Alberto? Mucha afluencia de gente, muchos extranjeros, al margen de lo que se pueda decir, ha venido mucho alemán, mucho inglés. Yo veo bastante ambiente y somos optimistas para de cara a verano de 2010, por supuesto. Dentro del turismo que has visto, ¿qué tipo, de qué país, de qué nacionalidades, ingleses, alemanes, un poco de todo? Bueno, pues mira, últimamente veo mucho ruso, digamos, el viajero ruso, como digo, alemanes, más del Reino Unido en general, más ingleses. Y también mucho turismo nacional, gente de Madrid, gente que viene del norte, de San Sebastián, de Bilbao. Yo creo que va a estar muy animado este año, esperemos. Bueno, Alberto, a mí me gusta hablar mucho contigo porque has viajado muchísimo, ¿no? Y al final, aquí estás, en Marbella. ¿Te gusta Marbella? Por supuestísimo. No más que China, más que otro sitio. Bueno, yo he tenido, gracias a Dios, la suerte de viajar mucho. Como has comentado, he estado nueve años fuera de España trabajando, entre otros lugares, China, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, Suiza. También trabajé en un barco de crucero en el Queen Mary, haciendo la vuelta al mundo y tal. Y bueno, la verdad que siempre Marbella me gustó porque yo he estudiado aquí tres años de la carrera y conozco Marbella muy bien, siempre hemos veraneado aquí. Me gusta el tiempo, el clima, la comida y el ambiente. Y bueno, qué mejor lugar para montar el negocio que Marbella, ¿no? Es uno de los destinos turísticos por excelencia. Realmente, yo también soy una enamorada de Marbella, Alberto. Vamos a recordar que horario, bueno, eso está muy céntico. Me imagino que tenéis un amplio horario y se abre todos los días. Hay un día que se cierra. Pues mira, nosotros, como estábamos comentando antes, esta es nuestra segunda cafetería. Nuestro horario va de 8 a 10 y media. De acuerdo, entonces, en el centro comercial Plaza del Mar tenemos la primera, con horario de 8 a 10 y media, 11. Esta cafetería, a la noche ya, pues hay menos gente. Por lo tanto, pues bueno, vamos variando dependiendo de cómo esté animado el negocio. Y vamos, cerramos a las 10, 10 y media, 11, incluso 12 estos días de Semana Santa. Y bueno, y ahora en Semana Santa, las personas que han transitado por aquí, se han sentado, ¿qué suelen tomar mientras que esperan a ver el paso? ¿Son más de cafelito, de una copita, de a ver esta Semana Santa? ¿Cómo se han topado? Bueno, pues ya sabes que, como en todo negocio, hay clientes fijos que vienen buscando el café, muy buena calidad, le encanta, tenemos zumos naturales, también se piden mucho, desayunos, meriendas. Hay gente que viene directamente a comer una hamburguesa, por ejemplo, hamburguesas de ternera, hamburguesas de pollo. También hay pizzas, hay pastas frescas, en fin, hay un poquito de todo. La gente se anima bastante a la hora de pedir. Realmente, la variedad está al gusto y es una cafetería muy coqueta, muy bonita, con una terraza preciosa, muy bien ubicada y que bueno, aquí es un placer estar sentado y disfrutando del paisaje. Esto es como ver el cine, te sientas aquí y ves pasar a unos, a otros y tal, y es, bueno, se te pasa el tiempo volando, ¿verdad Alberto? Tanto mi hermana Rebeca, mi cuñado y yo siempre queríamos la ilusión de tener una cafetería en el centro de Marbella, en Ramón y Cajal, bueno, digamos la continuación de Ricardo Soriano y cuando vimos este sitio nos encantó y no nos lo pensamos. Muchos clientes dicen que lo tenemos montado de estilo parisino. Bueno, yo la verdad, yo he estado en París y no me parece que sea tan escandaloso, pero sí la verdad que le hemos dado un toque bastante personal. Realmente sí que vemos el toque femenino de Rebeca con estas flores, también se podría decir que ha simpatio sevillano, bueno, esto tiene un toque muy especial, muy propio, muy único de esta familia entera de Rebeca y bueno, de Alberto. Realmente os deseamos de corazón mucho éxito, aunque ya veo que lo estáis teniendo en poco tiempo que lleváis abierto y estáis aquí trabajando duro porque son muchas horas, pero que bueno, con éxito. Así que enhorabuena y que bueno, pues que nos veamos mucho y que venís ya a disfrutar de esta cafetería al lado del BBV, en frente a la cafetería Marbella, de la cafetería que estamos aquí, la conocida, la Cardines, de la cafetería del Parque de Marbella que ya está cerrado, pero que aquí en frente justo ya tenéis vuestra cafetería Good Thai. Así que a pasarlo bien aquí, a disfrutar de este buen clima. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias y nos vemos por Marbella. Marbella, Marbella, es especial. Marbella, 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 Marbella. Ma proprio, sembra vero, sembra che nessuno… ma che succede facciamo Marbella specials Ma, ma guarda, c'è un testo che, proprio c'è scritto Marbella Specials, qui adesso devono battere le mani. Vediamo il quadro al pubblico se batte le mani, chi non le batte, chi non batte le mani è un caricone. Molto bene. Nei mai trombates in una Marbella, è muy complicado infilar la capella. Un spazio e poco, se tienis la panza, se uno es más alto, se uno es 80, libri de crampos, in apontanza, sai mucho grafit, no puto veranza.